El abuso sexual suele afectar en su mayoría a las mujeres. Sin embargo, también existen situaciones en que los hombres se vuelven víctimas. Tal fue el caso de un joven chofer de taxi, quien a través de TikTok evidenció los actos de acoso hacia su persona mientras se encontraba trabajando. En el video, que hasta el momento ya cuenta con más de 96.000 me gusta, más de 3.500 comentarios y más de 700.000 reproducciones, se puede observar que la mujer que lo acosó iba en compañía de otras mujeres, quienes se burlaron de él por no responder al hostigamiento, hasta el punto de cuestionar y preguntarle sobre su orientación sexual. Los usuarios de la plataforma reaccionaron rápidamente ante el video y expresaron que el acoso no tiene género, además de que consideraban que había hecho muy bien en exponerlas. ¡Gracias!